La mañana de este miércoles, Francisco Sagasti se pronunció sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 que se implementará el próximo año en nuestro país. El mandatario dijo que pese a lo complicado que pueda ser, buscará diseñar una estrategia que beneficie a todos los peruanos. Estaremos iniciando un programa de vacunación y allí tenemos enormes dificultades. No conocemos todavía lo suficiente sobre esta pandemia para saber cuál es la mejor manera de enfrentarla y la información va cambiando día a día, vamos aprendiendo continuamente. Haremos lo posible por diseñar una estrategia de vacunación que sea lo más beneficiosa para toda la población. En el marco del programa de educación a distancia, Sagasti señaló que buscará que en los próximos meses todos los estudiantes de las zonas más remotas del país puedan recibir las clases virtuales. Una de las prioridades que estamos conversando y ya empezamos a trabajar en ello, es ver cómo podríamos asegurar el servicio de internet en las zonas más apartadas de nuestro país. No es fácil, pero ¿saben una cosa? Existen soluciones tecnológicas, no es que tengamos que inventar la rueda. También de un mensaje acerca del hoy tan mencionado concepto de distanciamiento social. No nos gusta usar la palabra distancia social. Lo que hacemos en esta pandemia, tal como están sentados con ustedes o como nos saludamos, es una distancia física, una distancia entre los cuerpos. Pero como peruanos, como seres humanos que tenemos una vida social, a pesar de esa distancia física tenemos que tener una cercanía social. El jefe de Estado se pronunció además sobre la descentralización. A partir del próximo gobierno, porque es muy poco lo que podemos hacer en estos limitados meses que tenemos por delante, ¿cómo es que podríamos sentar las bases de un proceso de descentralización mucho más efectivo y que responda a las necesidades y las demandas que ustedes como autoridades locales intermedian? El presidente dio estas declaraciones en la clausura de la Conferencia Anual de Municipalidades Urbanas y Rurales. Tras su participación en el evento, Sagasti regresó a Palacio de Gobierno, en donde sostuvo reuniones con las bancadas del Frente Amplio y Acción Popular.